Miren, ya llegamos a Petsmart y aquí estoy con Ashley y con Negrito que va a tener su cita y aquí está el hospital, se llama Benfield que siempre está dentro de Petsmart y a ver que alguien nos atienda, no hay nadie ok, les cuento que ya estamos aquí en Petsmart y la cita todavía es a las 4 y media y hemos venido 4 y 20, entonces todavía falta 10 minutos para la cita o que tienen la comida, pero es diferente, no es la misma miren, esta comida la están ya discontinuando, o sea que ya no las van a producir más entonces las están poniendo en oferta, pero esta no es exactamente la que Negrito comía era de la misma marca, pero no era esta, de aquí, así que bueno aquí están, o de aquí están más caras que la otra tienda de hecho pero la cosa es que vamos a buscarle a Negrito unos pañales que mi mamá hace tiempo me estaba diciendo unos pañales que son perfectos para Negrito y porque tienen, o sea, les voy a enseñar, ok, porque yo le he comprado miles de pañales a Negrito y eran totalmente diferentes a estos que mi mamá me enseñó así que vamos a ver si los encontramos ok, estamos buscando dónde estarían los pañales todos los pañalitos ¿dónde serían los pañales? tal vez para el otro lado ¿dónde serían los pañales? oh, estos, aquí están, miren los pañales y miren, vienen, miren ok, estos son los pañalitos pero ¿saben qué es lo chévere de estos pañales? miren, ven ahí, se lo pone al perrito es de tela, pero viene con toallitas como toallas higiénicas de las mujeres y es lo que uno lo cambia o sea, una toalla higiénica lo pones en el pañal y eso es lo que lo cambias no tienes que lavar la tela solamente cambias la toalla higiénica está súper chévere así que tengo que comprar este creo que estaría perfecto, ¿no? es chiquito a ver, hay que probar para ver si ese sería para él ven mi amor, ven ok, ya nos atendieron ya pesaron a Negrito porque siempre los tienen que pesar antes de atenderlos ya lo pesaron este es su peso de siempre nunca sube, nunca baja y estoy acá con él, miren hay unas bancas para sentarse y estamos acá sentados así que estamos esperando a que nos llamen porque tal vez nos llaman en un ratito porque normalmente dicen que tarda como que 10 minutos en que te llamen pero hoy día no hay gente de hecho, así que seguro nos van a llamar y las oficinas están para allá para el otro lado y Negrito está que tiembla no les miento de verdad está que tiembla se ha puesto la piel roja y está que tiembla de lo nervioso que está por cierto Ashley se fue a comprar los pañales de Negrito que ahí lo tiene se fue a comprar sus pañales de Negrito que les los voy a enseñar cuando llegue a la casa para enseñarles bien cómo se usa pero Ashley le ha encontrado esto de Spiderman para Halloween para Negrito sería bonito le quieres comprar eso uy mire le va a poner ver hermosura uy qué bello se te va a ver ahí oye le queda hermoso yo creo que si le compramos porque se le ve súper cuchi uy las orejitas miren tiene oye qué hermoso no, no saltes bebé ¿te gustó? sí pero es hermoso sí, se le ve hermoso ok les cuento que Negrito ya lo llevaron de hecho adentro porque le tienen que poner una vacuna y le tienen que poner ¿qué más? para los animalitos en las los gusanitos en el estómago y le van a hacer también una prueba de sangre para ver que esté bien es su chequeo del año entonces por eso que le hacen todo eso y aquí estamos esperando con Ashley porque estaba aquí le pusieron el bozal porque Negrito ya les he dicho que Negrito a veces es un poco atrevido achorado lo mismo peruano él bien achorado lo han llevado adentro le pusieron el bozal y ahora estamos esperando por él a que lo regresen miren ya lo trajeron le estamos sacando le ponen esto en la boquita porque Negrito es un poco achorado como les digo dicen que ahora tenemos que esperar solamente por los resultados de sangre para asegurarnos que todo esté bien y ya lo podemos llevar a la casa yo que estaba desesperado Negrito es ok ok amigos les cuento que llegamos a casa y hemos comido porque teníamos muchísima muchísima hambre Ashley de hecho está lavando los platos ya está terminando ya ¿ya terminas? casi ya va a terminar y les cuento que fuimos al doctor como les dije con Negrito porque le tocaba su chequeo y de hecho está todo bien le pusieron como cuatro vacunas que le tienen que poner al año le pusieron le hicieron exámenes de sangre otros exámenes en su recto y le hicieron así diferentes cositas que tenían que asegurarse que no tenga y que no esté mal miren les voy a enseñar cuánto nos saldría sin aseguranza y no hemos pagado absolutamente nada cuando hemos ido nada y esto es lo que saldría porque le han puesto cuatro vacunas le han hecho examen de sangre le han hecho examen de otras cositas y no hemos tenido que pagar nada miren esto nos tocaría pagar 374 dólares pero no hemos pagado nada y eso es lo chévere y miren todo lo que le han hecho pero si eso es lo chévere de tener la aseguranza porque de verdad que te ayuda bastante porque no tienes que pagar absolutamente nada en aquel momento o sea no tienes que pagar nada solamente al mes cada mes pagar la aseguranza lo que se paga por la aseguranza hoy les voy a enseñar los pañalitos que compramos déjenme que vaya la luz porque acá no he prendido la luz pero aquí sí les voy a enseñar cómo esto funciona para que vean de verdad que esto está súper chévere déjenme que lo saque y se los enseño este es el pañal de hecho vienen dos pañales viene bueno el diseño que uno elija pero este viene negro y este azulito de aquí y es un pañal normal para perrito y miren o sea es un pañal de tela y viene acá con el el huequito para su cola sí y también para su recto entonces este esto es el pañal pero en el pañal aquí en el medio del pañal se le ponen estas toallas que son como unas toallas higiénicas de mujer pero son para para perros y miren es como una toalla higiénica de mujer y se le pone aquí en el medio del pañal y esto te lo y esto prácticamente lo pones en el perrito ¿verdad? entonces está súper chévere porque lo único que tenemos que cambiar es el pañal no tenemos que cambiar o sea no tenemos que estar siempre lavando y lavando este pañal de tela porque luego se desgasta y se malogra además que cuando tiene estos pega-pegas de acá se malogra bien feo cuando uno lo lava porque ya hemos tenido otro de tela y siento que se malograba todo el tiempo y teníamos que comprar y comprar y comprar en cambio este solamente compramos las toallitas y las reponemos y ya pues se le pone a negrito así que está súper súper chévere y compramos como les digo estos dos y estos este una como un paquetito chiquito pero creo que vamos a tener que comprar el grande definitivamente pero queríamos probar para ver exactamente cómo era y cómo es que iba a funcionar pero sí creo que definitivamente vamos a comprar más de estos para negrito y está súper chévere amigos muy buenas noches hoy día es muy buenas noches porque de hecho ya es tarde son como las ocho y media por aquí bueno es las nueve y media porque nuestra hora en Alabama es perdón estamos en Mississippi entonces nuestra hora es una hora menos al estado donde vive mi mamá que mi mamá vive en Georgia entonces ahorita estamos en Georgia de hecho acabamos de llegar estamos ya en el town en la ciudad de mi mamá y estamos que a cinco minutos de la casa de mi mamá entonces hemos venido por el fin de semana aquí está Ashley que está manejando que de hecho ni bien salió del trabajo nos vinimos entonces mañana no trabaja que mañana es viernes y bueno nos vamos a quedar el fin de semana está feliz y ya así que hoy día les cuento que ya estamos por llegar y les voy a enseñar estoy súper feliz de verlos a mis papás y además de pasar tiempo ahí además que también creo que vamos a ver a mi hermana así que eso está súper chévere y Negrito está aquí miren hola mi amor amigo oh sí amigo ya llegamos a la casa de mi mamá y mi mamá y todos que te pedían mami ya estás aquí a todos los que te pedían mamá miren aquí está Ashley y ahí están los perros que están que hecho se ha puesto como loco se tiró encima mío y creo que me ha raspado porque de verdad oye como ese animal es demasiado grande a comparación de Negrito de lo que yo estoy acostumbrada miren miren que hecho hasta que lo sigue Ashley la emoción mami la emoción y qué tal hija bien mami qué estás haciendo miren mi mamá me ha hecho mi comida para mañana mi tallarín rojo con mi papá la huancaina ya no ya mi mamá ha sacado su menú peruano no está a ver mami mi crema oh ahí está mi huancaina miren amigos muy bien muy bien qué he hecho ya tranquilos tranquilos qué alocados que son miren amigos mi mamá ahora tiene más plantas no para que reciban la luz no si tienes que moverlo siempre para que reciban la luz porque como todo el día afuera o es que me apasiona fueron al gimnasio ellos bien en fitness miren mi mamá ahora tiene plantitas ahí también les voy a enseñar en la mesa he puesto dos plantitas más y miren son sus hijitas no mami es que lo que pasa es que como ya no tienes hijas en la casa tienes de quién cuidar parezco mi abuelita mi mamá parece una abuelita dice ella miren les voy a enseñar que prenda la luz aquí para que les enseñe sus plantitas y miren y miren quechua lo ven ahí está que toma bastante agua miren ahora si la luz ahora si se ve súper bien pero miren sus plantitas pero se ven hermosas de hecho te iba a decir te puedo robar una en guapas las venden voy a comprarme dos porque me gusta como son como altas eso me gusta que son palmeritas se ven altas me gusta miren tienen dos ahí está mi papá ahí está mi papá ya ha llegado papi negrito dale su besa al papá Kilder hola papá Kilder negrito negrito ahí en todas el negrito quiere estar en todas y ahí está quechua ay quechua quien está tan emocionado quien está como loco miren lo loco que está amigo buenos días les cuento que como ya vieron ayer llegamos a la casa de mis papás y como ellos hoy día están trabajando entonces estamos solos en la casa pero les cuento que uy la luz estoy abriendo las persianas para que entre luz a la casa pero les cuento que hoy día es el cumpleaños del papá de Ashley y el papá de Ashley va a venir de hecho aquí a Georgia por lo mismo de que su familia de Ashley también vive aquí en Georgia entonces en camino a la casa de sus abuelos de Ashley se va a parar aquí entonces nosotros le vamos a poder dar su regalo y cantar feliz cumpleaños y ya entonces este eso es lo que vamos a hacer y ya así que de hecho uy la luz está bien fuerte así que eso es lo que vamos a hacer y ahorita vamos a tomar desayuno y después de tomar desayuno lo que vamos a hacer es ir a la casa de dólar a comprar papel de regalo bolsita de regalo para envolverle los regalos a papá de Ashley que todavía no los he envuelto y también a separar su torta en Publix que es un restaurante es un restaurante es un supermercado que vende como que tortas súper ricas entonces ahí es donde vamos a ir a separar su torta y ya así que eso es lo que vamos a hacer hoy día así que ahorita me voy a poner a hacer el desayuno miren los perros miren los perros él ya está comiendo y Negrito está aquí ahí está mi bebé ahí lo ven veniando el pobrecito ok han dormido en el cuarto con nosotros verdad quechua de verdad que es la muerte amigos es un casual a ver que que voy a comer o déjame tostar pan y ahí mi mamá tiene jamón entonces eso voy a hacer de desayuno oh si acá hay jamón y voy a tostar pan eso voy a hacer ok verdad quechua y ok oh miren esta es una nueva taza esta nunca la he visto en la casa de mi papá seguro mi hermana la ha traído estoy casi segura porque mi hermana es la que trae todas esas tazas bonitas perdón my french oh que linda voy a usar esta ok voy a usar esta para mi desayuno oh miren hoy tienen hoy esta es una llama que hermosa ok esta la voy a dar a Ashley no 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 eh amigos ya estamos en la mesa y vamos a tomar desayuno por cierto Ashley nos has dicho buenos días buenos días el pobrecito esta con una cara de dormido ok les cuento quechua toda la noche estado que queria jugar no se si es porque recien hemos llegado y casi siempre eso pasa de verdad cuando recién llegamos quechua es como que se altera demasiado se emociona tanto y toda la noche no quiere dormir solo quiere jugar y eso es todo lo que ha hecho oh y luego mi papá se desperto por el trabajo porque tiene que levantarse temprano entonces quechua tambien se alboroto entonces creo que el pobre el pobre Ashley creo que ha dormido entre sueño y sueño y miren ahi esta quechua pero bueno amigos provecho vamos a tomar desayuno miren me echo mi sandwich se ve super provocativo de hecho y le echo a el sandwich tambien pero con el otro pan porque a el no le gusta mucho este pan sino que le gusta el normal asi que ya amigos asi que provecho servido Ashley dios mio esa cara les cuento amigos que ya nos estamos yendo a Publix al supermercado a separar la torta del papá de Ashley de hecho Ashley esta aqui y vamos a separar la torta del papá de Ashley ademas vamos a comprar los globos que les digo y la bolsita para envolver el regalo del papá de Ashley y ya asi que ya me cambie ya ya estoy decente ya no estoy con pijamas y asi que ahi nos vamos y ahi les voy a ir enseñando ok les cuento que ya llegamos a Publix que aqui es de hecho donde hacen los queques y asi que Ashley ya esta pagando ahorita por la tortita que vamos a a comprar y de hecho tienen cosas super cheveres porque tienen tortitas hacen hacen cositas super ricas aqui y ademas que son bien ricas son bien este bien economicas tienen estos quequitos no chocolate quedamos entonces vamos a probar vamos a probar una caca o como una 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 ahora hemos venido a Dollar Tree acá vamos a comprar los globitos y la bolsita de regalo ¿cuál? esta creo que esta estaría bien creo que le vamos a comprar esta bolsita al papá de Ashley que les parece les gusta se ve bien rústica la bolsita mi mamá tiene papel si mi mamá tiene papel ese papel para ponerlo dentro de la bolsa ok ahora los globos los globos están para allá por el otro lado al fondo no se si los ven los ven ahí ahí están los globos Ashley de hecho esta hablando con su papá para decirle por donde esta porque ya se que esta por llegar a la casa entonces hemos venido a comprar los globos y vamos a elegir que diseño queremos pero no se donde están están ahí colgados pero no están los diseños para elegir así que voy a preguntar en la cajera para ver donde están son , y y un otro a un un otro un otro 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 un Gracias por ver el video Vamos a poner todos los globos aquí en el carro Ojalá no se vuelen Bueno, no se van a volar si lo amarramos bien Porque una vez les cuento que no los amarré Abrir la puerta y salieron volando ¿Te acuerdas Ashley? Ya, acá en mi Ok, les cuento que hemos venido ahora a Academic Que es una de las tiendas también favoritas de Ashley Porque venden ropa deportiva de... Por ejemplo, de la Universidad de Fútbol de Ashley Entonces, hemos venido aquí para comprarle un polo a su papá De la Universidad de Alabama Porque como es cumpleaños, Ashley también le quiere regalar un polo Que diga Alabama Entonces, miren, aquí de hecho estamos con Ashley ¿Han sacado la zapatilla también? Sí, el mes es un chiquito A ver Uno rojo yo creo Uno rojo Tienen tallas grandes Ahí veo uno al fondo Dice solo XXL Ok, de hecho Ashley le encontró un polo a su papá Súper rápido Ya le encontró uno Y me gusta porque creo que en rojo sería mucho más lindo Miren Ya le encontró Sí, está bonito de hecho Así que vamos a ir a pagar Y nada más, ¿verdad? Sí Porque le hemos comprado como tres pantalones Le hemos comprado... ¿Qué más? Le compramos una correa también Sí, le compramos jeans Pantalón jean Y también le compramos unos pantalones Que se ven como que más formales Como que más elegantes Le compramos una correa Pero una correa así bien bonita Para que vaya con el pantalón y todo eso Y ahora Ashley le está eligiendo un polo de Alabama Porque sabe que su papá también es fan número uno De la Universidad de Alabama Entonces ahora sí vamos a ir a pagar Ya llegamos a casa Y les cuento que hace un calor De hecho afuera está ya calentando el día Está que se... Déjame que prenda... Abre todo... ¡Ah! Abre todas las persianas Las cortinas Porque creo que necesita más luz la casa Está muy oscura Ok Ahora sí voy a... ¡Oh! ¿Saben qué? Tengo que coger el papel de regalo Que mi mamá tiene Mi mamá tiene una colección de papel de regalo En la parte de arriba de la casa En el closet Y voy a buscar ahí Papel Un montón de bolsas de regalo De todos los años de Navidad Acá tiene papel también Para envolver Y también tiene este papel Que de hecho puedo utilizar uno de estos Para envolver Este color creo que para hombre Queda bien ¿verdad? Ok Este de aquí Acá tiene de Navidad Estos son de Navidad Así que no Este es hermoso para Navidad Me encanta Ah ok Ahora papel Papel azul Bien Este de aquí Voy a usar papel Azul Ok Este es la bolsa ¿Se acuerdan que les dije que compramos? Así que acá voy a meter los regalos Pero ahorita lo que voy a hacer Es envolver los regalos I call you up in the middle of the night Been bothered by dreams Ain't feeling all right You give me comfort Say just give it some time By the end of our talk I call you up in the middle of the night Mira acá hemos puesto Do you like your cake? Oh thank you very much Mira ahí está la torta Del papá de Ashley ¿Qué cosa? Pero viene de Publix Sí El papá de Ashley Ama los queques de Publix Porque son bien ricos Ahí está Dice Happy birthday Miles That's how you say right? Sí Yo no puedo pronunciar el nombre Miles Me cuesta un poquito Pronunciarlo la verdad Dice Miles Es de Miles Es de Miles Es de mi abuelo Es de mi madre Es de Miles Es de mi padre Oh sí A ver Lo que pasa es que Ese nombre también Ashley lo tiene Ashley es Ashley Miles ¿Verdad? Y es porque viene de él De su abuelo Y de su otro abuelo Viene de generación en generación El segundo nombre que ellos tienen O sea tu hijo también va a tener No lo sé la verdad Miren ahí están los globos Que compramos en la mañana Y Ashley Está por poner todas las velitas Para cantar ya feliz cumpleaños Y que el señor abra sus regalos Le va a poner 57 velitas 57 velitas Sí Ashley No seas paltoso Pero vamos a poner 57 velitas Por eso le dije Que solo compre el 5 y el 7 Porque le quería poner 57 velitas Choque los guardados Son floces Son grifos Son ладно Son grifos Son нравится 11 busas Son schneller Son learning Sonre Son 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 ok mi mamá es la encargada de partir el pastel o miren es todo rosadito sí porque es de fresa de hecho y vamos a ponerle el helado encima y van es que no es bueno por favor los platos por favor por favor ¿Qué es eso, hermano? Parece conductor de televisión. Hoy en los saludos es... Es Nelys Corvates. ¿Qué? Saludos. Nelys Cuevas. Cuevas. Saludos. Saludos. Saludos, Nely. Muchas gracias por vernos. Segundo saludos. Ah, lo está leyendo en su revista. Es hola, Lucía Corrato de Bogota. Saludos. Espera, Olga Lucía Guerrero de Bogotá. Bogotá. Olga. 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 Lucía. Lucía. Guerrero de Bogotá. Guerrero de Bogotá. Saludos. Gracias por vernos, miren de grito. Soy de colombiano. Soy de Colombia. Colombia, sí pues. Ok. En segundo saludos. Tercer saludos, dame. Tercer saludos es Alexander González. Alexander González. Saludos. Alexander González. Saludos. Alista que hace el día de conductor de televisión, mira. Cuarto saludos. Ok, cuarto saludos, querido. Es María Alejandra. María Alejandra. María Alejandra. Muy bien. Saludos. Saludos. Gracias por vernos, María. Ok. En seiscientos saludos. Ok, seiscientos saludos. Es perro, perrito, perrito. Perrito? Sí pues. No. Nigal. Piero, nigal. Nigal. Papi, el Piero se fue a perrito. Perrito. Piero, nigal. Saludos. Saludos. Gracias por vernos. Saludos. Ok, seiscientos saludos. Ok. Es Aru Verrachi. Iru Verchere. Iru. 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 Pilar Vargas. Pilar Vargas. Saludos. Negrito, saludos. Ok. Ok. En ochenta saludos. Ok, ochenta saludos. Jezbel Pérez. Yassibe Pérez. Jezvives Pérez. Saludos. Yassibe. Yassibe. Muy bien. Yassibe Pérez. Saludos. Muchísimas gracias por vernos. En último saludo, siendo menos importante, saludo es María Belén. Saludos. ¿Era tu María Belén? Sí, pues. Mari Belén. Mari Belén. Saludos. Muchísimas gracias, amigos, por vernos de todo, de todo corazón. Gracias por todos sus comentarios. Nosotros leemos absolutamente todos sus comentarios. Así que muchísimas gracias por seguir comentando aquí en la cajita. Toda la información también. Si me quieren seguir en las redes sociales, no se olviden suscribirse, darle like. a este video, compartirlo con todos tus amigos y nos vemos en el próximo video. And keep watching for more saludos. Muy bien. Chao, negrito. ¿Algo que decir, mi amor? ¿Algo que decirles? Oh, qué interesante. Ok, adiós, negrito. Chao. 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 ¡Gracias!